Los brotes de influencia aviar de alta patogenicidad registrados en nuestro país a mediados de 2012 impactaron fuertemente en la producción avícola nacional de huevo para plato, que sufrió una contracción de 24.7% de acuerdo con el Banco de México. Los daños se vieron reflejados también en el plano internacional, pues diferentes destinos impusieron restricciones a México para salvaguardar sus estatus sanitarios, sanciones que en la actualidad continúan siendo un impedimento para las exportaciones mexicanas. A nivel mundial, nuestro país ocupa el cuarto lugar en producción de huevo, lo que de acuerdo con Lorenzo Martín Martín, representante de la Unión Nacional de Avicultores, habla sobre el potencial que tiene México para incrementar su presencia en los mercados extranjeros. No obstante, comentó que para aprovechar dicha oportunidad es necesario fortalecer directrices de control y prevención contra la influenza aviar, así como impulsar los temas de certificación. Durante el webinario RHBT, el vector que marca la diferencia en el control de la influenza aviar H7, organizado por Ceba Salud Animal, especialistas del laboratorio francés hablaron sobre la importancia de contar con un plan de vacunación efectivo que garantice, además de la sanidad, un buen desempeño productivo por parte de las aves. Para cumplir con este propósito, cuentan con las herramientas Vector Mune ND, Vector Mune H5 y Vector Mune H7, las cuales fueron probadas con resultados efectivos en la avicultura mexicana, por lo que se apegan a las necesidades de esta industria, que tan solo en México tiene un valor superior a los 7.930 millones de dólares. Con la finalidad de hacer un análisis certero sobre la actualidad de este segmento pecuario y la dirección en la que debe moverse para incrementar la competitividad, Ceba reunió en este foro virtual a líderes avícolas, quienes hablaron de las amenazas que representan la influenza aviar de alta patogenicidad que van desde lo económico hasta lo social. Ramón López, Ezequiel Casillas y Salvador Velázquez, coincidieron en que si bien herramientas como las que ofrece Ceba son un aliado importante para la actividad, deben ser complemento de una bioseguridad eficiente dentro de las unidades de producción. Destacaron que las directrices sanitarias, así como las buenas prácticas de manejo de las aves, son elementos que se tienen que considerar y evaluar antes de implementar un plan de vacunación. En este sentido, los especialistas en aves de Ceba explicaron que es primordial que los productores realicen análisis de riesgo para identificar las posibles brechas de sanidad y per se atenderlas, teniendo en cuenta las condiciones específicas de cada granja, la nutrición, la genética de las gallinas y los agentes externos que pudieran suponer un riesgo para la salud. ¡Gracias!